Tras la toma de CIRTE, el líder del Consejo Nacional de Transición Libio, Mustafa Abdel Yalil, aseguró que no arremeterán contra los combatientes pro-Gaddafi en que depongan las armas. Si la opción de la conciliación queda abierta hasta el último instante, extendemos nuestras manos, abrimos nuestros corazones y nuestras mentes, para todo aquel que busque entregarse, todo aquel que se quede en su casa, para quien entregue sus armas, en especial las armas pesadas y medianas. Todo lo que nos interesa es liderar este pueblo, que se encuentra sitiado...